Hola, ¿cómo están? Soy David Ochoa de Byte Podcast y hoy les van a hablar de una solución de almacenamiento. Es una unidad de estado sólido de Kingston, la Fury Renegade, en el formato M.2 de 2 teras. Déjenme les cuento esto en primero en contexto y después específicamente hablando de esta solución. Resulta que quería expander el almacenamiento de mi PlayStation 5 y ahora tienen la oportunidad, como es una nueva consola, y utilizan unidades de estado sólido que son más veloces que los discos duros convencionales, pues ya tienen la manera de expandirle el almacenamiento. Normalmente compras la consola con 500 gigas, 1 tera, etcétera. Anteriormente si querías extenderlo tenías que ponerle un disco duro, pero a pesar de que fuera un disco duro rápido, si lo conectabas por USB, entonces tienes que andar moviendo los juegos porque no los puedes jugar directo del USB. Entonces tienes que esperar que se muevan del disco a la unidad o si no, borrarlos, bajarlos de nuevo si te quedas sin espacio. La solución es una unidad de estado sólido que sea lo suficientemente rápido para que se juegue desde ahí mismo y lo suficientemente grande como para que le quepan un montón de juegos. Bueno, es básicamente una unidad muy pequeñita, parece una memoria RAM, si ustedes las conocen, si no aquí la están viendo, es algo muy pequeño, que se instala en menos de 5 minutos en el PlayStation 5. De verdad que me tomó así de poquito. Hay un video en el sitio de Sony que ustedes pueden ver, es facilísimo instalar esta unidad y una vez instalada, prenden el PlayStation, lo identifica, lo formatea y tienen ya el espacio, en mi caso dos teras para que puedan jugar desde ahí o mover los juegos. Insisto, es muy importante esta distinción porque si bien ustedes pueden tener almacenamiento USB con una unidad, una unidad de SSD, un disco duro muy, muy veloz, si es a través de USB no los va a dejar jugar directamente. Entonces de todas maneras hay que estar moviendo los juegos. Si lo hacen ustedes en una unidad como esta, como la Fury Renegade M.2, los juegos pueden correr directamente de ahí y no necesitan andarlos moviendo. Lo primero que hice fue desahogar un poco el disco duro que en mi PlayStation 5 no llegaba ni al Tera. Entonces moví unos juegos hacia esta unidad, hacia la Fury Renegade. Fue rápido y a partir de ahí los pude jugar sin importar en donde estuviera el juego. Entonces ya tengo dos teras y media, un poco más en mi PlayStation. Fue muy rápido, fue muy fácil, es muy veloz, no se traba. El PlayStation no reclama, no dice nada, solamente dice ya hay más espacio. Muchas gracias. Ahora, algo muy importante si ustedes van a expandir el almacenamiento de su PlayStation 5 es que en la unidad M.2 debe tener su disipador de calor. Esta Fury Renegade ya viene con su disipador, entonces no tienen que preocuparse de nada y ya está listo para que lo pongan en su PlayStation 5. Ahora, este formato y esta unidad de estado sólido les puede servir también para computadoras modernas. Si ustedes quieren expandir el almacenamiento de su computadora, también este formato, el M.2. Es NBME PCIe 4. Entonces necesitan una computadora moderna, una laptop nueva para que ustedes puedan aprovechar la velocidad y el formato. Es muy delgadito, no necesita mucho espacio, es muy veloz y les va a resolver fácilmente el asunto de la velocidad del performance y del almacenamiento. Ya son muy baratas en realidad, dependiendo del tamaño que ustedes la quieran, encuentran opciones muy baratas. Kingston tiene diferentes opciones. Esta serie que es la Fury Renegade de Kingston es como de gama alta, media alta, pero hay diferentes opciones. Si ustedes quieren almacenamiento veloz para su nueva computadora o en el caso que les conté de la PlayStation, consíganse este modelo, el M.2. Y en particular yo les recomiendo este que llevo ya varias semanas usando en mi PlayStation, feliz de la vida, que es la Fury Renegade, modelo NB, bueno, en formato M.2, NBME, PSI.40, todas esas cosas técnicas que no importan mucho. Bueno, si se lo van a poner a su computadora porque tienen que fijarse que sea compatible, pero si son nuevas no van a tener ningún problema. Entonces, de nuevo, completamente recomendable. Es algo que me sirvió mucho a mí para el almacenamiento de PlayStation 5. Les puede servir a ustedes para el almacenamiento de su computadora. Así que sí, se los recomiendo. Ya saben que si tienen alguna pregunta, me encuentran en Twitter como BytePodcast.